We have the results, we have a new Ms. Costa Maya for this year 2013, leading us to 2014. What a night! Esta noche una corona con piedras de jade que representan a nuestra cultura maya se lleva a la nueva reina de la Costa Maya. Así es. ¿Será que tenemos unos drumrolls? We have drumrolls, DJ. Yes, we do. Are you ready to know who is Ms. Costa Maya 2013? Jennifer. Esta noche se queden felices porque es Ms. Belize! Ms. Belize, 2013, 2014, Ms. Belize, Destiny Arnold. ¡Aleluya la gente de la que se vive! ¡Aquí en la isla bonita! Ladies and gentlemen, Ms. Costa Maya 2013, Ms. Belize! ¡Aleluya! ¡Aleluya la gente de la Costa Maya 2013! 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 de la costa maya tenemos las primeras palabras por favor si le podemos bajar a la música, las primeras palabras de su nueva reina de la costa maya but least we did it muchas felicidades, felices, lo mejor de las noches, disfruten del festival de la costa maya que dios les bendiga, lo mejor de las noches está ahí igualmente fue un honor compartir este escenario contigo jennifer y una vez más mis costa maya 2013, la señorita Felice la reina, la reina de la costa maya la reina, la reina, la reina de la costa maya la reina, la reina la reina, la reina de la costa maya la reina, la reina de la costa maya la reina, la reina, la reina de la costa maya la reina, la reina la reina la reina, la reina, la reina de la costa maya